Amigos y amigas que nos escuchan, gracias por estar nuevamente con nosotros en un episodio más de Diario de un Motor, este podcast automotriz de Diario El Salvador que es gracias a Super Repuestos. Diario de un Motor. Entrevistas, recomendaciones, análisis y todo lo relacionado al mundo automotriz lo encuentras acá, en Diario de un Motor. Diario de un Motor. Y es una invitación para poder poner nuestro granito de arena y ayudar con algunos tips para nuestros amigos que cuiden su vehículo y que como consecuencia su vehículo también cuide de ellos. Así es, esa relación tan importante de cuidar nuestro vehículo para que nuestro vehículo también nos cuide a nosotros, pero parte de todo de la cultura preventiva. ¿Qué podemos entender por cultura preventiva en la automotriz? En el mantenimiento automotriz, definitivamente el mantenimiento preventivo es uno de los pilares fuertes para que el carro nos dé muchos años de servicio. Y creo que una parte importante es entender el vehículo como el conjunto de sistemas que trabajan armoniosamente para darnos un manejo placentero. ¿Cuáles son estos sistemas? Uno de los sistemas más importantes es el sistema de frenos, el sistema de suspensión y dirección, el sistema de lubricación, el sistema de encendido electrónico, el sistema de inyección y muchos otros sistemas, incluyendo sistemas de seguridad que probablemente nosotros dejamos en el olvido. Y como consecuencia podemos tener algunos problemas de los que podemos hablar más adelante. Ahora, esto de los sistemas es bien curioso. Es casi como un cuerpo humano, no? El sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema nervioso, donde cada uno se tiene que entender de forma diferente. Muy buena analogía. De hecho, digamos que nuestro nuestro técnico automotriz de cabecera sería el equivalente a nuestro médico de cabecera. El doctor del médico. Dependiendo como él lo evalúe, nos puede ir pasando donde algunos especialistas que le dan atención a determinados sistemas. Por ejemplo, el sistema de inyección electrónica y de administración de los componentes de la computadora del vehículo necesitan técnicos automotrices dedicados específicamente a ese sistema. Ahora, desde el punto de vista del mantenimiento preventivo, creo que nosotros como conductores debemos hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que estar listos a las señales que nuestro vehículo va a dar. Los vehículos modernos tienen los pilotos o testigos, como le llaman, y le van avisando. Mire, tiene baja, bajo nivel de aceite, tiene bajo nivel de líquido de power steering, tiene bajo el nivel de líquido limpia para brisas, etcétera, etcétera, etcétera. Avisos que a veces ignoramos, ¿verdad? Correcto. Después resulta caro. No, y de hecho, muchas veces Jonathan decimos, híjole, qué bonita la luz que se me señala el vehículo, ¿verdad? Pero dependiendo incluso del color, así es el grado de seriedad de la falla que está avisando. Todos los vehículos avisan y en ese momento nos tenemos que acercar donde nuestro técnico automotriz de confianza. Ahora, más allá de los avisos que dan estas luces, estos sistemas de alerta que ya traen los vehículos ahora, comentábamos antes de iniciar el podcast que el vehículo también habla, ¿no? Como muchas veces habla el cuerpo. De repente digo, cuando ya empiezo a sentir fiebre es porque viene una gripe, viene una infección, viene algo. En el caso del vehículo es similar, ¿no? Definitivamente. Y así como con nuestro cuerpo, nosotros no debemos esperar una vez al año visitar al médico. Lo debemos visitar periódicamente para saber cómo estamos. A mí me gustaría hacerle una recomendación a nuestros amigos y es ya que hemos definido el vehículo como un conjunto de sistemas que le demos mantenimiento a lo largo del año a esos sistemas. Platicábamos hace un rato también que muchos de nosotros esperamos el aguinaldo, esperamos pagos así anuales, pero puede salir mucho más caro. Pero esta temporada en la que estamos viviendo, que es ya el invierno, lo tenemos encima, hay partes del Salvador donde está bien complicado. La zona de Zapotitán ha tenido lluvias súper fuertes y a nosotros nos está avisando que la lluvia viene para acá. Es el momento de revisar escobillas, cambiar escobillas definitivamente. Mucha gente cree que de usar la escobilla en el invierno se arruina. La escobilla paralógicamente se arruina en el verano. ¿En serio? ¿Cuando no se usa? Cuando no se usa, se empieza a cristalizar y cuando viene la primer lluvia y nosotros lo utilizamos, vemos que es casi un papel pasando sobre el parabrisas. Es importante también tener el líquido limpia parabrisas en el depósito del vehículo. Es bien importante. Ahora los líquidos limpia parabrisas vienen con aditivos que permiten darle vida a las escobillas en el verano. Otra parte súper importante es revisar el nivel de desgaste de las llantas. Todas las llantas en su grabado tienen un escalón, una gradita. Cuando esa grada se hace visible, es el momento de cambiar la llanta. No hay que esperar más. No hay que esperar más. Y también si el vehículo lo usamos poco, debemos comprender que el hule de la llanta se va degradando con los rayos ultravioleta. Entonces una llanta de más de tres años, aunque aunque esté bien grabada, es una llanta cristalizada y es una llanta peligrosa. Independientemente del uso. Independientemente del uso. Lo mismo sucede con los sistemas, por ejemplo, el de lubricación. Es un sistema que creo que es el que más mantenimiento le damos. Es casi que la sangre del agua. Así es. Le tenemos que cambiar el aceite y el filtro de aceite cada tres mil millas o cinco mil kilómetros, dependiendo lo que nosotros manejemos. Pero también lo debemos hacer cada tres meses, independientemente de cuántos kilómetros se le da en metrónica. Aunque el vehículo esté parado y no recorre esa distancia, ese tiempo es el ideal para hacer el cambio. Desde el momento en que destapamos el depósito de aceite, empieza a oxidarse. ¿En serio? Sí, así es. Así que eso es importante que vayamos también amarrando otros sistemas que se van relacionando al trabajo de mantenimiento preventivo que le van a hacer. Por ejemplo, si vamos a revisar las llantas, es el momento también de revisar las pastillas de freno. Ok, verdad? Yo recomendaría una sesión de mantenimiento preventivo cada tres meses para un vehículo. Estaríamos hablando que cuatro veces al año vamos a hacer erogaciones pequeñas y no vamos a esperar un desembolso grande a final del año. ¿Qué nos puede dejar también sin los regalos? Eso es clave, ¿no? Para la familia. De repente esto de la cultura preventiva es algo que por naturaleza creo en El Salvador cuesta para todo tipo de cosas. Somos por tendencia, somos muy reactivos. Somos como a reaccionar cuando las cosas pasan, pero porque de repente decimos no, pero hay que estar gastando. Usted me está diciendo cada tres meses prácticamente cuatro veces al año. Quienes nos escuchan pueden decir uy, cuatro veces al año llevarlo al taller a revisión. No, verdad? Eso es un gasto. Habría que dejar en claro que no es gasto, sino que es inversión que nos puede prevenir de un verdadero gasto o de alguna crisis o algún hecho desafortunado. De un gasto más grande, de un gasto más grande, porque si nosotros revisamos las pastillas de frenos cuando es tiempo todavía, podemos evitar tener que comprar un disco de frenos. Claro, tienes que tener que comprar un cáliper, tener que comprar un montón de cosas relacionadas. Ahí hay una diferencia presupuestaria. Y algo importante, algo importante que nosotros probablemente no lo consideramos la pastilla, cuando la pastilla de frenos, la fricción, cuando ya dio su vida útil, ella tampoco puede disipar calor. En serio? Sí. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces esa energía cinética de la frenada se va a se va a transformar en calor y ese calor llega a través de la pastilla al líquido de frenos. Vamos ya a otro, a otro, a otro sistema. El líquido de frenos lo debemos cambiar cada año. Ok. El líquido de frenos tiene una característica higroscópica. Él atrae al agua. Ok. Y el agua tiene oxígeno y el oxígeno. Lógicamente, valga la redundancia, oxida. Oxida. Entonces, al mismo tiempo permite el oxígeno. El oxígeno se puede comprimir. La solución de frenos no. No, entonces si hay agua en el líquido de frenos, nosotros vamos a empezar a sentir esponjoso el pedal. Ok. Si nosotros lo cambiamos a tiempo, vamos a evitar cambiar bombas de freno posteriormente. Entonces no veamos el mantenimiento preventivo como un gasto. Nos está ayudando a que el gasto no sea tan grande y a tener un manejo más seguro. Ahora, en cuanto a señales también, de repente podemos tomarnos un tiempo para comentar esto. El vehículo en movimiento también da señales. De repente es como clave entender que ese ruidito que oigo significa algo o puede significar algo. Sí, y además de los ruidos están las vibraciones, están las reacciones a comandos no dados por nosotros. De repente nosotros queremos cruzar a la derecha, pero el carro se tardó en hacer el viraje porque probablemente las llantas están perdiendo adherencia en el suelo. Eso puede venir por una llanta gastada, puede venir por un amortiguador defectuoso, por un soporte de amortiguador defectuoso y otros elementos de los que el carro ya nos está avisando. ¿Qué otro tipo de avisos podemos tener en cuenta al momento de conducir? Ruidos en las pastillas de frenos. Las pastillas de frenos tienen avisadores que cuando empiezan a hacer contacto con el disco hacen un ruido. Una señal importante sería en qué condiciones hace el ruido. Lo hace el ruido cuando he frenado bastante, lo hace en carretera, lo hace después que llueve o lo hace después que lavo el carro. Esas son señales importantes. ¿Puede pasar algo después de lavar el carro? Pues yo tengo un amigo que me comentaba que él cada vez que lava el carro le empieza a hacer ruido a los frenos. ¿En serio? Entonces lo que le dijimos, mira, ahí el carro te está avisando. Tienes que acercarte donde tu tallerista, tu técnico automotriz de confianza para que le haga una revisión y que al final el gasto no sea tan grande. ¿Hay alguna priorización en cuanto a sistemas del vehículo para revisar o es nada más dejar una revisión general y ver que cada sistema esté funcionando? ¿O hay alguno en el que yo deba decir el sistema de freno, por ejemplo, es trascendental que lo revise y este otro sistema puede esperar un poco? En los talleres tienen checklist de 30 a 35 puntos de revisión donde puede permitirle priorizar para ver cuál sistema es el que va necesitando mayor atención. Sin embargo, yo creería que el sistema de dirección, el sistema de suspensión y el sistema de frenos son súper importantes. En el caso del sistema de lubricación, pues sí se puede dañar un motor, pero hasta ahí en el sistema de mantenimiento del vehículo o entretenimiento. Más bien me ha dejado de trabajar el radio, no pasa nada, pero algo tan sencillo como el sistema de luces. Eso es claro que ese no podemos esperar tres meses para revisarlo. Nosotros lo deberíamos, deberíamos de revisar nuestro sistema de luces por lo menos una vez a la semana en nuestra casa y cada vez que nosotros vamos en tráfico. Ok, cómo lo vamos a hacer? Si nosotros vamos manejando ya tipo seis de la tarde, estamos en una en un congestionamiento fuerte. Nosotros podemos hacer reflejar las luces en la parte de atrás del carro, del carro delantero, poner las vías y nosotros vamos a ver si funciona. Una buena práctica es también cada vez que nosotros metemos el freno, tiene que existir el reflejo de ver el retrovisor. Claro. Y si también tenemos un carro estacionado detrás, nosotros vamos a ver si nuestras luces están funcionando. Algo tan sencillo que nos puede salvar la vida son las luces de freno. Ahora acaba de mencionar que todo lo necesario para la revisión del vehículo y para arreglar estos detallitos está en super repuestos. ¿Verdad? Así es. Incluso en las escobillas, los limpiaparabrisas, nosotros se las ponemos con gusto. Eso no es problema. Se tiene. Parece sencillo, pero se tiene que tener cierta expertiz. No solo quitar y poner algo de algo tan sencillo como quitar y poner un limpiaparabrisas. Entonces puede terminar en quebrar un en quebrar un vidrio. Es importante también recordar esto. No super repuestos tiene a su disposición todos los elementos claves para darle un mantenimiento ideal al vehículo en esto de cultura preventiva. Boris, un mensaje que podamos enviar a los conductores para que no descuidemos este aspecto de la cultura preventiva. Sí, gracias, Jonathan. Queremos exhortar, digamos, a todos los a todos los salvadoreños a que desarrollemos esa cultura preventiva en nuestro vehículo. Nuestro vehículo es parte de la familia. Tenemos conocidos que le ponen nombre a los carros para reconocerlos. Y eso creo que es una práctica en la mayoría de familias salvadoreñas. Entonces, si le ponemos nombre al carro, también tratémoslo como alguien de la familia. ¿Verdad? Y quiero retomar la frase que usábamos al principio. Cuidemos de nuestro carro para que nuestro carro cuide de nosotros. Así es. Muchas gracias, Boris, por haber estado con nosotros en el episodio de hoy. Al contrario, Jonathan, muchas gracias por permitirnos ayudar y poner nuestro granito de arena en desarrollar una cultura preventiva en todos nuestros amigos automovilistas. Así es. Eso es lo más importante de este podcast. Enseñarles a ustedes que nos escuchan a tener esta cultura preventiva para evitar accidentes, para evitar desastres que tengamos que lamentar. Gracias por habernos escuchado en un episodio más de Diario de un Motor, este podcast automotriz de Diario El Salvador, que es posible gracias a Super Repuestos. Cada lunes hay un episodio nuevo en nuestra página web www.diarioelsalvador.com y también en Spotify, donde puede encontrarnos como podcast Diario de un Motor. Soy Jonathan Laguan, ha sido un gusto y nos seguimos escuchando en otro episodio. Esto fue Diario de un Motor. Te esperamos en una próxima emisión para conocer todo acerca del mundo automotriz. Hasta luego.